bendiciones yo para ustedes tres hermanos saludos a su dolor por la muerte de su tío que falleció usted sabe que el mundo continúa por hay que coger fe y esperanza gracias gracias hermano una vez nos cita por aquí en pimentel sí sí muy pronto miren pimentel nos estamos descuidando nuestra mitad de nuestra familia nuestro mundo pimentel hay mucha gente con kobe y se está muriendo mucha gente pimentel que pongan asunto en eso que yo lo ha dicho a llamar por los medios de comunicación llamando johnny paulino se murió una fictadora que era lucía no se vacunó se murió una en los lismones una mujer profesional una mujer trabajadora hay que vacunarse hay mucha gente que no quieren vacunarse incluyendo mucha gente de evangélico porque ellos dicen que no se van a vacunar no estoy informando a nadie no acusando a nadie que sepan pero pimentel pudieron un vino más y la prensa venía aquí que pimentel está lleno de kobe que tengan mediciones de yo para esa gente y que nos cuidamos todos diga algo por favor ok así es mi atención el pueblo bonito de pimentel y sus moradores deben vacunarse no es que con la vacuna a usted no le va a dar si le va a dar pero no va a ser de gravedad le da como una simple gripe y evita que usted caiga en el intensivo donde ahí lo entuban y cosas y eso es delicado claro usted tiene que vacunarse todo el que esté bien este programa de pimentel que lo ve mucha gente y tengo muchos buenos amigos de pimentel deben vacunarse para que esto pueda disminuirse porque la gente se está olvidando de que eso existe todavía y no se están vacunando si usted de cualquier religión pídale a dios si usted no se puede vacunar porque su religión así lo diga pídale a dios que lo cuida y lo proteja para que usted pueda salvar su vida y no tanto su vida porque cuando viene a la edad asintomático que es cuando usted no tiene síntomas correcto o sea cuando no le da como no no cuando no sufre los efectos no sufre los efectos y ya usted lo puede transmitir a otro que si tenga problemas usted debe evitar eso y cuidar su familia y los envejecientes atención pimentel ese pueblo de gente buena a la gente por favor que se vacuna ya en pimentel atención no lo podemos exigir mucho a luis porque luis el director de salud pública ha hecho demasiado de hecho nosotros en nuestro portátil no recogimos las declaraciones de don luis donde lamenta que la provincia no haya llegado al 70 por ciento de vacunación así que vamos a hacer un esfuerzo vamos a contribuir todos a vacunarnos lo que no se han puesto la vacuna póngase su primera dosis la segunda dosis póngase la pronto y los que tienen y lo que ya se ha puesto la segunda dosis pues a esperar verdad para cuando toque la tercera que va a ser en algún momento ya cuando usted quiera o sea puede ser seis meses antes de los seis meses pero lo importante es que no pongamos la vacuna para salir de esto que se llama la pandemia del cobi 19 estos muchachos no son buenos así es señor hay que vacunarse ya contigo cogimos una lucha también vaya no 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 yo en mi situación de que yo recién en esos tiempos recientemente me había dado el cob y supuestamente había que para un equitiempo por no ponerse la vacuna y yo no me la quería poner por eso porque estaba previniendo cosas peores pero luego fui cuando ya me di cuenta que podía fui me puse la primera y tengo la segunda y me voy a poner prontamente la tercera así que usted tiene que vacunarse tienen que vacunarse tienen que de eso mito a mami tiene que mami tiene que de eso mito esa vaina rara no sacan enfermeros no vayan a casa vacunarse también 12 enfermeros me informan en enfermeros no perdón profesores en pimentel que están contagiados esta cosa de la escuela atención del ministerio lo primero que deben hacer con el personal de las escuelas es la prueba antes de entrar correcto pero pero que a mí me da la cuerda a mí me da cuerda que no hagan ese proceso porque estamos en cob y todavía estamos en pandemia entonces todos los profesores todos los consejos todos los mensajeros todos los técnicos de su distrito deben pasar por una prueba de kobe porque se van a agrupar con los estudiantes y usted sabe que que el kobe arropa lo que es los pulmones la vida respiratoria usted tiene problemas hay mucha gente que sufre de neumonía y cosas así que le puede y los niños también le puede afectar entonces vamos a prevenir antes que lamentar en cuanto a esas pruebas a todos los profesores a todo el personal que se haga la prueba la prueba que es una prueba rápida la gente está equivocado la prueba rápida lo detecta también y lamentablemente profesores que no tienen la primera vacuna el ministerio no tiene que no 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 tiene que no 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 hay profesores no 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 809 7 25 05 buenas 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 oye compadre compadre algo raro porque mira y que que el de escuela se está pegando el coronavirus ahora por entonces la discoteca en todo el mundo pasándose la juca y bailando pegado y bailando no se puede lo que no quiere nada con el gromo pues bien no puede llamar 8197 25 05 puede haber un profesor sin vacunarse que son los primeros que tienen los profesores yo no puedo creer atención a despeño yo quiero que me llamo representante de la despeño atención robert frías atención sexto gabin no no tienen que hablar de p debería así de sancionar los profesores hoy 0 9 7 25 0 5 0 5 tiene que sancionar los profesores que no están vacunados y como y qué ejemplo que usted va a dar pues esto es increíble la ciudadanía que que comparte este tema con nosotros 8 0 9 7 25 0 5 0 5 que no un para mí un profesor no puede estar sin la vacuna entonces si hay profesor la despeño atención robert como llama robert fría robert fría y cito gabi mi amigo que nos llama y nos diga que no hable sobre eso que si hay profesores vamos a llamar esas que no llamen esa gente porque esto no puede ser posible señores pero que ponen el ejemplo son los que educan entonces usted me va a educar a mí usted me va a solicitar a mí una prueba del COVID donde usted no la tiene entonces dónde vamos a parar nosotros que no queremos poner el ejemplo una falta de respeto no están poniendo un riesgo a los niños sobre todo ahora que tenemos la variante delta es que está confirmada los profesores sin vacunar podrían infectar a los niños y los niños que ok que le dicen que ellos aguantan el virus pero no les da el virus igualito es ya la carga viral del COVID-19 va hacia los niños por eso se está hablando de que se va a vacunar a los menores de 12 años ya los menores de 12 años ya están en proceso de vacunación ahora van a incluir a los mayores de 6 a los niños mayores de 6 a los niños mayores de 6 o sea no se jueguen con eso señores pero buenas por favor contribuyan con esto buenas 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 cómo estamos bien muy bien mira en todas las escuelas pasamos a un militar donde no un profesor que esté que sea profesor que dé clase que no te vacunaron cómo fue no hay una escuela que hay un profesor que dé clase que no te vacunaron que hubo un militar o escuela por escuela que te diga eso tú me estás diciendo que está en el medio del limbo que están todos vacunados claro que sí por eso es lo que yo digo tiene que estar todos vacunados todos desde dónde nos llaman caballero de la guarana de la guarana de la guarana gracias a dios el director de salud dijo caballero que lo de pimente lo que están contagiados no tenían a dos y eso eso debe ser sancionado si lo de la guarana se vacunaron todo excelente excelente pero no porque atacan mucho los profesores atacan mucho con lo que es el salario con lo que es esto con lo que es el otro que la de la aula que usted está vacunado entonces usted está mandando a hacer algo que usted no ha hecho eso es igual que un peledeíta diga que qué están haciendo los cuartos los préstamos porque usted se robó 20 años ahora que usted aprendió los préstamos es un ejemplo que estoy poniendo entonces yo no puedo creer el señor me dijo que en la guarana vacunaron están vacunados un listado dice él dice él entonces debemos estar claro en eso con la vacuna